En espacios radiales, Señor, oh, alabanza sea tu nombre, Cristo de la gloria, en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret, oh, Dios mío, Dios mío, recibe esa adoración, oh, en tu santo trono, Señor eterno, oh, gloria a Dios, santo eres tu Padre, oh, te adoramos, te bendecimos, Dios, en el nombre de Jesús, oh, gracias, 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 papito lindo, gracias, papito lindo, gracias, papito lindo, en el nombre de Jesús de Nazaret, en el nombre de Jesús de Nazaret, oh, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, oh, te adoramos, te adoramos, Señor, gracias, gracias, Señor, gracias, Dios, gracias, Señor, por todo, en el nombre de Jesucristo, En el nombre de Jesús Gracias Señor por tu misericordia Y tu bondad Dios En el nombre de Jesús Oh gracias Padre Celestial Oh la honra y la gloria es para ti papá En el nombre de Jesús Gracias Gracias Señor Bien que del tiempo de los cantos, de las alabanzas Para la gloria del Señor Gloria al Señor hermanos Que el Señor le bendiga Que el Señor le bendiga más en esta preciosa tarde Damos gracias al Señor Porque el Señor ha sido Grande en misericordia El Señor nos permite estar aquí reunidos Juntamente Reunidos para darle gloria Y honra al que se merece toda la gloria Amén Sea bienvenidos todos en el nombre del Señor Jesús Amados hermanos Que el Señor bendiga a toda la audiencia Que está a través de Facebook Que el Señor le bendiga de una manera muy especial Y vamos a cantar estas preciosas alabanzas Para la honra y gloria del Señor Bendito sea el nombre del Señor Vamos a cantar alabanzas conocidas Para que usted nos ayude Amados hermanos Gloria al Señor Vamos a cantar esa alabanza que lleva como tema Cuando allá se pase lista Cuando la trompeta suena en aquel día final Y que la eterna rompe en claridad Cuando las naciones salvan a su patria lleguen ya Y que se ha pasado lista Y que se ha pasado lista y debe estar Cuando allá se pase lista Cuando allá se pase lista Cuando allá se pase lista A mi nombre yo feliz responderé En aquel día sin nieblas En que muerte ya no habrá Y su gloria el Salvador